La despenalización del aborto en Chiapas es un tema ambiguo, del cual poco se quiere abordar en el Congreso del Estado. La situación cultural que prevalece en la entidad ocasiona que pocos legisladores aborden el espinoso asunto que en otras entidades del país está en la agenda legislativa. Para algunos legisladores, abordar el asunto de la despenalización del aborto es problema de opiniones personales. Otros del Pleno equivan dar un punto de vista ante los posibles costos políticos que esto representaría. Para la ciudadanía, el aborto es un tema que poco quieren hablar porque culturalmente los chiapanecos siempre estarán a favor de la vida. De acuerdo a la legisladora María Eugenia Pérez Fernández, el grupo parlamentario de mover a Chiapas abordar el tema del aborto en el Congreso local generaría una polémica que complicaría la vida parlamentaria. Con información de Jorge Ceballos, Noticia al Momento. La titular de la Secretaría de Educación informó que la marcha a la que han llamado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contará con el respeto de las autoridades educativas por haber sido convocada en un día inhábil. Al respecto, Sonia Rincón-Chanona fue clara al afirmar que en el caso de que algún maestro falte a sus labores durante tres días consecutivos será despedido. Todos aquellos maestros trabajadores de la educación que falten en días hábiles vamos a aplicarle el descuento correspondiente al día no trabajado. Quienes acumulen tres faltas consecutivas serán acreedores de una sanción que es la rescindir de la plaza que ellos tienen. La funcionaria dio a conocer que si bien habrá respeto a las autoridades a la manifestación magisterial, también es cierto que el maestro que no se presenta a elaborar se hará acreedor a los descuentos que estipulan las leyes. Sonia Rincón-Chanona enfatizó que no tiene ningún sentido prolongar más allá del domingo la marcha de maestros anunciada para ese día, 15 de mayo, esto al aseverar que nada justifica el abandonar las aulas en perjuicio de la niñez. El abuso y la explotación contra los niños, niñas y adolescentes constituyen hasta hoy un problema alarmante. A pesar de los logros en cuanto a la legislación, con el propósito de protegerlos, en la práctica es poco lo que se ha avanzado, por lo cual México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Integrantes de la organización civil Melel Soho Laval, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, informó que Chiapas, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16% ha sufrido violencia emocional. Esther López Guerra, integrante de la asociación, indicó que en Chiapas las escuelas están dejando de ser seguras para los niños, ya que se están convirtiendo en los espacios con mayores índice de abuso sexual infantil, pues tan solo en los últimos cuatro meses se han registrado 15 casos. Desde principios del presente año, distintas organizaciones, defensoras de los derechos de los infantes, advirtieron lo alarmante del problema, con casos tan graves como el del profesor Luis Manuel Escobar Aguillén, de la primaria Rafael Pascasio Gamboa, quien fue acusado de abusar sexualmente de al menos ocho infantes. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dialogó ayer vía telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto sobre los prospectos de una integración energética más profunda entre ambos países, así lo informó la Casa Blanca. Durante su conversación telefónica, Biden y Peña Nieto pusieron de relieve la importancia que tiene México para Estados Unidos como un socio bilateral y líder regional en Latinoamérica. Por otra parte, la reunión a celebrarse el próximo 29 de junio en Ottawa marcará el primer encuentro entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá, en el que participará también el ministro canadiense Justin Trudeau. De manera digital también podrá encontrar más información en www.cuartopoder.mx Ahí está disponible toda la información de las diferentes secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas en el apartado hoy escriben. En las redes sociales también encontrará más información al momento con el hashtag al momento y desde luego también si nos sigue en Twitter, Facebook e Instagram o Periscope como arroba cuartopoder.mx. A nuestro canal de YouTube lo invitamos a que se suscriba para recibir constantemente las notificaciones de cada material que aquí le ofrecemos. Que tengan un excelente día.